Ahora nos vamos a dar contacto con el contador público nacional, Bruno Oliveira, que es candidato a senador por mi ley directamente, Avanza Libertad. Buen día Bruno, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy buen día nuevamente y saludos a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, ayer fue una recorrida más que importante en Chimbas, ¿no? Sí, la verdad que ayer hicimos un recorrido bastante lindo, bastante importante. Estuvimos ahí en la plaza de Chimbas saludando a todos los vecinos y la verdad que muy contentos. Estuvimos recorriendo ahí los comercios, recorriendo con la gente un poco, hablando y una respuesta positiva. Positiva, la gente la verdad que está cansada, notamos que tiene un cambio y la verdad que reconoce, reconoce la figura de mi ley y lo apoyan. Claro que sí. Y rescatábamos en nuestro portal changomovil.net las declaraciones de candidatos a diputado nacional, José Pelú, diciendo que votando lo mismo no se pueden esperar resultados distintos. Esto planteando justamente la necesidad de cambiar, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo que nosotros entendemos es que hay dos opciones. O sea, por un lado tenemos lo que es Masa o los Kirchner y Juntos por el Cambio, que ya han estado gobernando y bueno, sabemos que lo que han hecho es empeorar las cosas. La verdad que no nos han solucionado nada. Y por el otro lado tenemos a Javier, que es un economista, que tiene el conocimiento y la verdad que tiene las convicciones para cambiar esto. Porque la verdad que si acá hace falta algo es conocimiento y convicción. Y estamos convencidos que con Javier podemos mejorar esto. Además, él es economista y acá el problema principal es la economía. Es lo que hay que mejorar, es lo que hay que mejorar el bolsillo de la gente. Hay que bajar impuestos. Y hay que estar más tranquilo, porque la verdad que todos los días es algo nuevo. Bruno, desde San Juan y vos, digamos que sos del palo de mi ley en cuanto a tu profesión, pero digo, ¿cómo estás viendo San Juan o qué cosas pensás desde San Juan en una apoyatura central que hay que darse en un Senado que va a tener seguramente características distintas, ¿no? Sí, sí, mirá, nosotros por lo que hemos estado hablando con los comerciantes y con la gente, necesitamos bajar los impuestos. La verdad que están ahogados de impuestos, están cansados de pagar tanto, la verdad que no alcanza. Y eso a lo largo de lo que trae es que la gente, el sector privado deje invertir. Entonces se va viendo que cada vez hay menos comercio, el que tiene el comercio como que cada vez se va achicando. La gente ya no contrata personal porque la verdad que no alcanza. No alcanza pagar un alquiler, pagar un empleado, encima los productos cada vez son más caros. Entonces lo que nosotros queremos es eso, bajar los impuestos y darle tranquilidad, darle tranquilidad al privado para que invierta y darle tranquilidad a la gente para que la plata que tenga le alcance. Y, por supuesto, esta circunstancia está marcando, digamos, la tiene clara, al menos en las expresiones que se ha escuchado de Milay, no de ahora, sino de, bueno, prácticamente desde que empezó su campaña, ¿no? Y él, el pilar de él, o sea, Milay, él es economista y lo que quiere es bajar la inflación. Él entiende que hay un Estado muy grande, muy amplio, que está presente en todos lados, y lo que hay que hacer es achicarlo. O sea, hoy en día hay un sector de la sociedad que está acostumbrada a que todo tiene que ser gratis. O sea, que todo tiene que venir arriba, que todo tiene que ser gratis. Y, bueno, nosotros entendemos que, si bien es verdad, hay gente que está vulnerable, que hay que ayudarla, pero también hay que guiarle y hay que darle las herramientas para que el día de mañana esa gente tenga una oportunidad de trabajar y ganar su propio dinero. No siempre tiene que ser todo de arriba. Pero uno ha mencionado en el día de ayer, justamente, al portal chancomodil.net, la grave situación hídrica que atraviesa San Juan. ¿Tenés, digamos, los elementos para ver qué cosas se pueden ir haciendo sobre esto? Porque, además, esto está combinado, como lo que decías recién, de las economías regionales, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros estamos trabajando en una ley para que se pueda optimizar y tecnificar el riego, que es el principal problema que nosotros tenemos acá en San Juan. O sea, que sería la última milla. Es de que el agua llega a la finca para adentro. O sea, hay que darles herramientas a los privados para que puedan invertir y optimizar el riego. Hoy en día es algo caro y la verdad que el privado, que el productor, no es una inversión que no la hace porque no tiene una proyección a futuro. No sabe cómo le va a ir el año que viene, si va a poder pagar lo que invierte. Entonces estamos trabajando en una ley para darle las herramientas a esa gente a que invierta, a que tecnifique, a que optimice el riego. Y lo pueda, obviamente, pagar después, asegurándole la rentabilidad. Estamos hablando con Bruno Oliveras, que es candidato a senador por Libertad Avanza. Y me gustaría preguntarte cuál es el día de hoy que tienen previsto hacer, dónde van a estar. Porque seguramente el testimonio de la gente lo van siguiendo a rajatabla, ¿no? Sí, sí, mira, hoy tenemos entrevistas en radio y el fin de semana vamos a estar recorriendo departamentos alejados. Todavía no me han dado bien la agenda de dónde vamos a estar, pero ya lo vamos a estar publicando en lo que es redes sociales. Si me quieren seguir, yo tengo un Instagram, tengo Facebook y tengo Twitter, que es gruno.olivera.ok. Ahí vamos a estar publicando dónde vamos a estar recorriendo la provincia. Bien. Bruno, muchas gracias por tu tiempo, ¿eh? No, Carlos, muchas gracias a vos y cuando quieras me puedes contactar y charlamos. Muy bien. Ahí está Bruno Oliveras, candidato a senador por, digamos, por mi ley en San Juan, ¿eh? Mi ley que, dicho sea de paso, no se advierte, digamos, una voz potente. La vecina como que está marcando o será parte de su estrategia. Ojo que son minutos, hay que aprovecharlos muy bien y, por supuesto, me parece que no hay que escaparle para nada al desgachazo. 8.42, 8.42, esto es la caneta política por Radio Alas. En un ratito volvemos.